Me quedé por Yastolina bajando de un canetín ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¡Wei! 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 Si la mojada compra corona y sabiduría la puso 500 ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! Me quedé por Yastolina bajando de un canetín ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¡Vale Gatri! ¡Hey Gatri! ¡No! ¡Hey Gatri! ¡Nosotras! ¡Se un bobote! ¡HSOS Ontario! y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Yeah!